¿Te imaginas convertir residuos en electricidad? En el relleno sanitario de Linga se produce energía eléctrica. Esto es posible debido al funcionamiento de la planta que transforma el gas metano que se extrae de la basura en electricidad. Este es un proyecto que inició desde el 2018 para extender la vida útil del relleno y que es articulado entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la empresa operaria de la planta Gas Green, que desde este año aportarán con 9 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. El inicio de operaciones de esta planta que transforma biogás en energía limpia llega en un momento realmente oportuno, no solo por la coyuntura energética que atravesamos, sino en esta necesidad imperativa de buscar cambios a largo plazo. Con la última fase de la planta en funcionamiento que se presentó este jueves 17 de octubre, se generará energía limpia que podrá abastecer a más de 40 mil familias aledañas al relleno. El gas green capta el biogás generado por la degradación de la materia orgánica de más de 2.300 toneladas de residuos sólidos que genera quinto. El proceso de convertir residuos en electricidad también contribuye al medio ambiente. Antes de que el gas generado por la descomposición de la basura salga a la atmósfera, es tratado y convertido en electricidad. La energía producida reduce la huella de carbono y otros pasivos ambientales. Con la ampliación de la planta vamos a decidir eliminar unas 16 mil toneladas al año de metano, equivalen a unas 400 mil toneladas de CO2. Es lo que generan todos los automóviles de la ciudad de Quito en un año. Esto es un impulso más a la economía, es un impulso más hacia la generación eléctrica. Se trata de una inversión que proviene desde la empresa privada equivalente a 18 millones de dólares. Cristina Herrera, Noticias 7.